Es como una fantasía Aunque a veces muchas cosas piensas que no pueden ser Solo debes proponerte porque querer es poder Sí, 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 ya vas a ver cómo podés cantar Sí, 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 ya vas a ver cómo podés bailar Sí, 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 ya vas a ver cómo podés cantar Sí, 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 ya vas a ver cómo podés bailar Ha llegado un nuevo ritmo para empezar a bailar Solo debes proponer que así se baila Sí, 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 ya vas a ver cómo podés cantar Sí, 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 ya vas a ver cómo podés bailar Es como una fantasía pero no es imposible, todo puede ser Será como encontrar el amor de tu vida que parece imposible pero no lo es Aunque a veces muchas cosas piensas que no pueden ser Solo debes proponerte porque querer es poder Sí, 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 ya vas a ver cómo podés cantar Sí, 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 ya vas a ver cómo podés bailar Sí, 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 ya vas a ver cómo podés bailar Sí, 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 ya vas a ver cómo podés cantar Sí, 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 ya vas a ver cómo podés bailar Sí, 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 ya vas a ver cómo podés bailar Sí, 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 ya vas a ver cómo podés bailar Sí, sí, ya vas a ver cómo podés bailar